Hola y bienvenidos a Qatar 365, el programa que ofrece una nueva perspectiva sobre Doha con Miranda Atti. En este episodio nos adentramos en un viaje melódico para descubrir cómo evolucionan la música clásica, la música tradicional y el folclore aquí en Qatar. Conoceremos a los miembros de la Orquesta Filarmónica de Qatar y a una nueva generación de intérpretes de música clásica. Nasser Sahim nos cuenta su misión de acercar la música folclórica al gran público. Asistimos además a una clase magistral de canciones tradicionales qataríes. La Orquesta Filarmónica de Qatar está formada por más de 100 músicos de todo el mundo. Creada en 2007, su objetivo es inspirar a niños y adultos de la región, interpretando tanto sinfonías árabes como occidentales en la ópera de Qatar. Cuando se trata de conseguir una interpretación magistral de algunas de las sinfonías más famosas de la historia, es cierto que una práctica intensiva lleva hacia la perfección. El director de orquesta invitado, David Nieman, dirige la Orquesta Filarmónica de Qatar en un lenguaje universal para el próximo recital. Hay músicos árabes, europeos, de lejano oriente, de casi todas partes. Es una mezcla ecléctica e interesante de culturas y trabajar con ellos es en ese sentido todo un placer. Esta orquesta es única porque su misión va más allá de la simple actuación. Para mí era muy interesante, no solo por vivir en el extranjero, sino por formar parte de un nuevo proyecto cultural. Cuando llegamos aquí a finales de agosto de 2008, había una gran mezcla de más de 30 nacionalidades diferentes. Y aunque todos teníamos, por supuesto, cierto nivel de experiencia, empezamos a trabajar desde cero. Interpretamos mucha música árabe y el objetivo es siempre integrar la música árabe en nuestro programa de música sinfónica y clásica, para atraer a un público diverso, a gente de todo tipo. Los músicos tienen un horario intensivo. Además de ensayar cada día de lunes a viernes, en temporada alta tienen concierto cada fin de semana. Pero no solo los intérpretes consagrados perfeccionan su técnica en cuerdas, viento, madera y percusión. Aquí, en la Academia de Música de Qatar, vamos a conocer algunas jóvenes promesas que aspiran a integrar en el futuro las orquestas de música clásica. Toco el violín y el piano. Toco el violín desde los cinco años, el teclado desde los cuatro y el piano desde los cinco. Realmente quiero ser solista e inspirar a las generaciones más jóvenes para que toquen música clásica. Además de la técnica de instrumentos clásicos occidentales, la Academia insiste en la enseñanza de la percusión y los instrumentos de cuerda árabes. Mi profesor, el señor Ahmed, me ha enseñado a tocar el laúd y a convertirme en un estudiante aplicado. Siempre me anima, me dice que lo hago bien y que puedo hacerlo mejor. Y siempre me da obras cada vez más difíciles para que pueda avanzar. Tenemos obras musicales que son encargos, obras compuestas por compositores locales. Nuestras dos principales formaciones tocan música con arreglos para instrumentos occidentales e instrumentos árabes. Estamos muy orgullosos de poder ofrecer este tipo de fusión entre Oriente y Occidente. Y esa fusión puede apreciarse en los conciertos de la Academia de Música de Qatar durante todo el curso, pero también en las colaboraciones especiales con la Sinfónica de Qatar. Nasser Saheem al-Jassin es un músico, compositor y cantante de gran talento. Además es el director ejecutivo adjunto de la Orquesta Filarmónica de Qatar. Nos cuenta que su último proyecto consiste en llevar al gran público las canciones tradicionales de Qatar, que a menudo se cantan en barcos como estos. Todo empezó con mi abuelo, que se encargó de desarrollar la música en Qatar a principios del siglo XX. Mi abuelo le pasó el relevo a mi tío, que trabajó en la década de 1960 recopilando la música y las canciones de Qatar. Y después me ha tocado a mí, así que me lo estoy tomando muy en serio. Y en esas estoy ahora, desarrollando la música qatari en diferentes direcciones. Cuéntenos un poco más sobre cómo se interpreta esta música tradicional en la ópera de Qatar. En nuestro folclore tenemos diferentes tipos de música. Están las canciones del mar, las canciones del estío, que fueron compuestas en estos barcos para darse energía y trabajar juntos. Se canta con una base armónica y luego el solista canta en voz alta con un ritmo muy bonito y bastante complicado. Pues en aquel entonces ellos no estudiaban música, sino que buceaban para recoger perlas del fondo del mar. Eso sí, disfrutaban de la música sintiéndola y poniéndole vida. Así que ahora nuestro deber es grabar todas estas cosas y compilar nuestra investigación. Vamos a analizar en profundidad todas estas formas musicales a nivel teórico. Y vamos a grabarlas para la próxima generación, pues es algo de una riqueza extraordinaria. Y al hablar de colaboraciones y de nuevos retos, antes se evocaba la redacción de su doctorado. Bueno, se me ocurrió la idea de comparar nuestra cultura musical en Qatar en relación con la música de Uzbekistán. Así que a partir de ese momento empecé a hacer mi doctorado. Empecé a encontrar vínculos entre ambas culturas a través de la historia y hasta la actualidad. Y para mí es un reto construir una línea o un puente entre las diferentes culturas. La música qatarí está impregnada de una rica tradición. Pero el reto para cualquier tradición o folclore musical es mantenerse vivo a través de las generaciones. Pues bien, hay un esfuerzo consciente por preservar las tradiciones qataríes a través de la música dándole un giro. Adela Alem nos lleva en un viaje musical para ver y escuchar cómo lo viejo se convierte en nuevo. En los estudios qatará la tradición se renueva y lo antiguo se moderniza. La artista qatarí Anwar canta música tradicional originaria de la región, pero con un toque actual. Cuando canto me siento feliz, experimento un profundo sentimiento de pertenencia. Especialmente con estas canciones de mi país siento una gran alegría. Este estilo se llama samri. Lleva este ritmo. Esto es samri. Es un estilo de música que interpretan cantantes femeninas en las bodas y a veces en las casas. Fue en su propia casa donde el compositor Mohamed Elbana descubrió su vocación y su amor por la música. Nací en una casa llena de música. Mi padre era maestro y de pequeño siempre escuché música en casa. La música corre por mis venas y está en el aire que respiro. La música es la vida de Anwar. Lleva dos décadas cantando. Los cantantes interpretamos canciones de las pasadas generaciones para que no desaparezcan. Estas canciones antiguas se remontan a nuestros antepasados, por lo que tenemos que modernizarlas y seguir cantándolas, pues sin duda son canciones hermosas. Elbana dice que no es fácil darle un giro a la música tradicional del golfo. Hay que seguir una regla sencilla. No debe tocarse la melodía original. Tiene que estar junto con el ritmo en una misma línea. Si tocas eso, cometes un error. Nos reunimos ahora con el compositor Faisal Altamimi, que ha trabajado durante tres años en acercar la música tradicional a un público global. Su pasión por fusionar la música del golfo con sonidos electrónicos y del jazz se vio en el reciente sorteo de la Copa del Mundo retransmitida a nivel mundial. La música es un lenguaje común. Por eso fusioné la música qatarí, la estadounidense y la japonesa, todo ello en un mismo lenguaje que cualquiera pudiera entender. Algunas personas podrían pensar que introducir música electrónica podría empobrecer la identidad qatarí, pero puedo decir categóricamente que eso no es verdad. Ambos estilos se complementan. Altamimi cree que el legado de Qatar 2022 se extenderá mucho más allá del campo de fútbol. Para nosotros los músicos, el mundial es la mejor oportunidad para mostrar a todo el mundo que somos un país de civilización e historia. La mejor manera de presentar nuestra historia es a través de nuestro arte tradicional, ya que cuenta nuestra historia. Así el mundo entero podrá conocer a Qatar, a nuestro pequeño país que antes no era tan conocido y que ahora es famoso por su animada vida social y cultural. Y todo eso tiene una estrecha relación con la música. De vuelta a los estudios qatar, Mohamed Elbana trabaja con otro cantante los arreglos melódicos para modernizar canciones tradicionales. Yo ya tenía en mente darle un nuevo aire a estas canciones populares. Quería actualizar las canciones tradicionales con nuevos instrumentos, nuevos arreglos, percusiones y coros. Entonces, tuvimos esa idea y quedó muy bonito. ¡Qué maravilla que los sonidos locales reciban un nuevo impulso vital! Y esto es todo en nuestro programa de hoy. Pero ya sabes, si tiene alguna pregunta, diríjese a nosotros mediante el hashtag Qatar365. Gracias por su atención. Visite euronews.com para más información y nos vemos en la próxima edición de Qatar365.